Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al primero de una serie larga de vídeos, serán bastantes vídeos, en el que vamos a analizar todas y cada una de las cartas de Seneca a Lucilio. Para mí este es el libro más importante del estuicismo, es el que más me ha influido, es el que más me gusta, pero mucha gente me escribe diciendo que no lo entiende. Entonces a mí esto me da bastante pena porque creo que están perdiendo una obra increíble y lo que me he propuesto es, en diferentes formatos, lo haré en Instagram, lo haré en Twitter, en YouTube también, en podcast, ya veré cómo lo hago, es analizar todas las cartas para que te lleguen y para que puedas aprenderlas a poner en práctica, porque al final, ya digo, es un libro increíble y a mí me ayuda un montón. Es importante entender, yo creo, que no es un libro como para leer de principio a fin, del tirón seguido, porque es bastante denso, son 700 páginas, son 124 cartas y no siempre estamos en el humor o con la mentalidad de leer algo tan denso. Entonces yo siempre recomiendo leerlo de forma que sea pausada, calmada, cuando lo necesites acudir, quizás abrirlo al azar, volver a una carta tras otra, pero bueno, aquí las voy a analizar de principio a fin, todas y cada una de ellas. Y antes quería poner un poco también en contexto la obra, ¿no? Séneca vive en el siglo I después de Cristo, es consejero de Nerón, asesor, bueno, lo educa desde pequeño, ¿no? Y al final Nerón se vuelve un poco contra él, se vuelve loco y, bueno, se acaba apartando de la corte y demás. No todas sus obras anteriores las saca como algún tipo de mensaje político por algo que él quería conseguir, estoy hablando de Séneca. Y esas cartas a Lucilio ya no son así, ya son un lugar en el que él expone todas sus ideas según sus experiencias vitales, toda su doctrina estoica, toda la filosofía que él sabe que ha ido acumulando con el estudio, la práctica y la experiencia vital y se la cuenta a su amigo Lucilio, ¿no? Que es un procurador o abogado siciliano, no lo tengo del todo claro, y le habla como una especie de mentor que quiere enseñarle el arte de la vida un poco, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía estoica, aunque también coge ideas de Picurio, Aristóteles y otros, ¿no? Entonces al final así es como podemos leerlo nosotros, ¿no? Creo que es la forma más útil de leerlo, es como alguien, una persona mayor, un mentor que tiene una experiencia increíble en la vida, que es una de las mentes más influyentes de la historia y más brillantes desde mi punto de vista, que nos está dando consejos sobre cómo comportarnos, ¿no? Entonces, como a veces es verdad que no se entiende, vamos a ir una carta por una, no voy a leerla entera porque hay cartas que son muy cortitas, como la que vamos a ver hoy, y hay otras que son 30 o 40 páginas, entonces podríamos estar aquí 3 horas, pero voy a coger las ideas principales, las voy a comentar y quizás, bueno, cómo podemos llevarlas a la práctica, ¿no? Así que vamos a empezar por la primera carta en la que Sénica habla del tiempo, ¿no? De cómo el tiempo es lo más importante que tenemos y aún así no le damos mucho valor, ¿no? Empieza diciendo a Lucilio que reivindique ante él su propia persona y que recoja y guarda el tiempo que hasta ahora o bien le quitan o bien le escamotean o bien lo pierden, ¿no? Aquí habla de varias cosas, de cómo los demás nos roban el tiempo y cómo a veces somos nosotros mismos los que lo perdemos, los que lo malgastamos, los que lo derrochamos. Dice aquí, ¿no? Convéncete, algunos momentos nos los arrebatan, otros nos los sustraen y otros se disipan, pero la pérdida más bochornosa es la que tiene lugar por descuido. Y si quieres hacerme caso, gran parte de la vida se nos escapa obrando mal, la mayor parte sin hacer nada y la vida entera haciendo otra cosa, ¿no? Hacemos las cosas menos importantes, hacemos un montón de cosas y normalmente la mayoría de ellas no son importantes y también perdemos mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Mucha gente me dice, Pepe, quiero leer más, quiero meditar más, quiero hacer más deporte, pero no tengo tiempo. Y yo les digo, vale, enséñame cuánto tiempo has pasado con la pantalla del móvil. Y muchos de ellos están cuatro o cinco horas al día y ni siquiera se han dado cuenta, ni siquiera no lo saben, no es su culpa, es que estos dispositivos están diseñados para ello. Es verdad que cada uno tiene que delimitar y experimentar qué es para él o para ella. Perder el tiempo, pero en general, si ya está hablando Seneca de esto hace dos mil años, de que la gente pierde el tiempo, seguramente muchos de nosotros y nosotras hoy en día también lo perdamos, ¿no? Dice Seneca a Lucilio, dime un nombre de quién le pone un precio a su tiempo, tasa su jornada y comprende que cada día se está muriendo. Cualquier momento de tu vida pasada lo tiene la muerte. Aquí hay dos ideas muy interesantes. Una de ellas es que nadie le ponemos precio a nuestro tiempo, a nuestra hora, ¿no? Por ejemplo, si bien es verdad que decimos que el tiempo es lo más valioso, ¿por qué no lo cuantificamos? ¿Por qué no le damos un precio, no? De esta forma, quizás, si no es suficiente perder la vida haciendo cosas estúpidas, quizás poniéndole un precio a nuestra hora nos duela un poco más, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que digas, vale, mi hora vale, no sé, me lo invento, 100 euros, ¿vale? No te la van a pagar, pero imagínate que vale 100 euros. Si ese día has perdido 5 horas, has perdido 500 euros. Entonces igual así te duele un poco más, ¿no? Y luego tiene otra idea muy interesante que es que la vida pasada lo tiene la muerte, ¿no? Muchas veces pensamos en la muerte como algo que está viniendo y efectivamente así es, la muerte viene a por nosotros, pero toda esa vida pasada que ya se ha ido, también la tiene la muerte porque también se ha muerto ya, nunca va a volver y es tiempo que ya se ha ido, ¿no? Dice, abraza todas las horas y así sucederá que dependerás menos del mañana si te posesionas del día de hoy. Para Seneca cada día es importante, en realidad, creo que para todo el mundo cada día es importante, pero no lo tratamos como tal. Así que abracemos cada hora del día, abracemos cada día y así no tendremos que preocuparnos tanto por el mañana porque si estamos viviendo bien ahora, el mañana ya irá llegando, ¿no? Y cada día, cada día tendremos que ir preocupándonos por vivir ese día hasta que nos muramos, ¿no? Luego es muy interesante también esta idea de que dice que los mortales somos necios, ¿no? Porque consentimos que nos traten como deudores cuando se trata de bienes insignificantes y baratos que son reemplazables, como puede ser el dinero, una posesión, un libro, cualquier cosa que nos dejan, ya sea dinero o cualquier objeto, nos sentimos en deuda con esa persona, como que tenemos que devolverla, ¿no? Pero Seneca sigue aquí diciendo que ninguno cree que deba nada si lo que recibe es tiempo, que es lo único que ni el agradecido puede siquiera devolver. Podemos devolver todo menos el tiempo. Este tiempo que vosotros y vosotras se estáis dedicando a escucharme no lo vais a recuperar jamás. Por lo tanto, estoy en deuda con vosotros según Seneca, ¿no? Y remata la carta diciendo una idea muy interesante, ¿no? Dice, tal vez te preguntes qué hago yo al darte estos consejos, ¿no? Es decir, Seneca dice, vale, yo te estoy contando estas cosas, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero tú estás en derecho de preguntarme, ¿y tú qué haces para darme consejos, no? Y Seneca dice, lo que ocurre en casa del hombre pródigo pero previsor, llevo la cuenta de mis gastos, no puedo decir que no pierda nada, pero sé lo que pierdo y por qué y cómo. Y aquí nos da otra idea muy práctica, ¿no? Que tratemos nuestro tiempo como si fuéramos administradores de algo físico, de algo que se puede tocar, ¿no? Si no sabemos en qué perdemos el tiempo, cuánto, cómo, en qué, en qué momento del día, llegaremos al fin del día sin saber realmente en qué se nos ha ido el tiempo, ¿no? Y Seneca aquí nos da un consejo, lleva la cuenta del gasto, lleva la cuenta del tiempo que pierdes, en qué y cómo y por qué se te va. Y así te darás cuenta y es el primer paso para ponerle remedio, ¿no? Así que, bueno, esta ha sido la primera carta de Seneca Lucilio. Si quieres leer el resto o si quieres escuchar el resto de cómo las analizo, ya te digo, son 124, probablemente sean 124 vídeos, así que este es el primero. Suscríbete al canal, dale a like, dime qué te ha parecido la carta, dime si tú interpretas otra cosa distinta, ¿no? Porque esto es una idea interesante que también veremos a lo largo del análisis del libro. Que esta es mi interpretación. Al final la filosofía es interpretable. Cada uno, en base a nuestras experiencias, creencias, nivel de estudios y mucho más, interpretamos de diferente forma lo que nos dicen los filósofos. Yo es así como lo interpreto, esta es mi experiencia, esta es mi vida, yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, yo te digo cómo interpreto lo que hace Seneca, te puedo dar algunas ideas, algunos consejos, pero en última instancia eres tú quien lo tiene que llevar a la práctica. Así que, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a like y ya te digo, déjame un comentario diciendo, Pepe, creo que en esto te equivocas, Pepe, me gusta, lo interpreto así y lo voy a poner a la práctica. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, estoy en deuda, con vosotros, con vosotras, y nos vemos en el siguiente vídeo.